El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto les vamos a mostrar lo que tiene que ver con las noticias del día, el escándalo en la Policía Nacional por la comunidad del anillo a quien acusan al director general Rodolfo Palomino de integrar esa red a un ex senador y ex viceministro que fue ya, que renunció, gracias a las denuncias periodísticas que se dieron esto que no le conviene. Y por eso el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le dijo a los colombianos que al general Palomino lo están investigando, tanto la Procuraduría como la Fiscalía, por los presuntos delitos de procedetismo, favorecimiento a la prostitución, inducción a la prostitución. Lo están investigando por Enrique, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito, lo están investigando al general Palomino porque tiene un incremento injustificado de sus bienes y su patrimonio. También al general Palomino lo están investigando la Procuraduría y la Fiscalía por la interceptación de llamadas o teléfonos sin autorización de orden judicial y seguimientos y amenazas a las periodistas que se han atrevido a denunciarlos y a hablar duro, como Claudia Hoyos de Caracol y Vicky Dávila de la FM de RCN. También, pero vamos a iniciar con la noticia que es más importante para nosotros. El Consejo de Estado suspendió, le ordenó, perdón, al Ministerio de Transporte y a la Ministra Natalia Bello que suspenda el cobro del impuesto de rodamiento o impuesto departamental de vehículos y motos de más de 125 centímetros cúbicos hasta tanto no se tenga claridad porque al parecer lo que hicieron con la empresa de Manizales, Datasoft, que puso un exagerado incremento de cobro y unas chanchullos que hicieron, es un delito, un chanchullo grandísimo que cometieron allí tanto el Ministerio como la empresa y que no podíamos pagar los platos rotos los colombianos. O sea, todavía no paguemos el impuesto departamental de vehículos, si bien por el gobernador de Santander, Díver Tavera, que habló fuerte sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que dice el Consejo de Estado y qué es lo que le ordenaron a la Ministra de Transporte para que no cobre este impuesto departamental o impuesto de rodamiento? La razón tiene que ver con una demanda que interpuso la Asociación Colombiana de Usuarios de Vehículos Particulares. El Consejo de Estado le acaba de ordenar este mediodía a la Ministra de Transporte Natalia Bello que suspenda esta polémica resolución. Esta resolución, según el Consejo de Estado, tiene algunas presuntas irregularidades y mientras se investiga esta demanda hay una medida cautelar de por medio. Cabe recordar que la nueva tabla de avalúo ha sido muy cuestionada por el hecho de que ha subido hasta en 50% el costo del impuesto para algunos vehículos. Por tratarse de una medida cautelar, todavía el Ministerio de Transporte puede apelar esta decisión. Juan Armando Rojas, Noticias Caracol. Bueno, todavía no paguemos el impuesto departamental de vehículos. ¿Qué es que nos vamos a perjudicar porque no aprovechamos el descuento? No. El descuento lo van a tener que dar. La Asamblea de Santander y la Asamblea de todos los departamentos de Colombia van a tener que presentar una nueva ordenanza dando unas nuevas fechas y un plazo y un descuento también para que paguemos oportunamente tal fecha a tal fecha y los que paguemos de tal fecha a tal fecha. Y tienen que correr toda la fecha porque lo que ha hecho el Ministerio de Transporte es criminal y ojalá judicialicen a esa viceministra y a los que contrataron al viceministro también de Transporte que contrataron a esa empresa de manizales que resultó todo un chanchullo. Por eso no vamos a pagar. ¿Qué tristeza? La Policía Nacional sanciona y hemos visto noticias como un berraco de que policías capturados, de que policías chanchulleros, de que policías que hacían parte de una banda de microtráfico que policías que hacían parte de extorsión. Pues sí, está mal porque delinquieron. Pero esos son empujados por la misma policía, por los mismos directivos de la Policía Nacional de los colombianos porque a un patrullero que lleva 10, 15 años, 12 años, 13 años, que ya tiene nietos, que tiene más hijos, que ya los hijos ya no están en la escuelita sino en un colegio, otros ya necesitan pagar la universidad privada porque no pasaron la universidad pública o así sea en el SENA. Esos hijos de esos policías y esas esposas tienen más gastos, esos policías. Y por eso los policías ganándose el mismo sueldito que se gana un policía que acaba de salir de la escuela, un policía que lleva 13, 15 años porque no han ascendido el grado de patrullero al grado de subintendente criminal, eso que hace la misma policía. Pero no pasaba nada porque desde cuándo están investigando al general Palomino y el general Palomino sigue campante como si nada. Gracias a Dios hoy ya se pronunció el señor fiscal, el señor procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Santanderiano, diciendo que al general Palomino lo están investigando por cuatro delitos, fue abricinio, perdón, inducción a la prostitución, porque al parecer, según lo que dijo el coronel que lo denunció, los alfentes o los alféreces, mejor dicho los muchachos que se están formando como oficiales en la escuela, oficiales de la policía general Santander, eran identificados con una bandera para que los cacorros, los maricones o como se llame, los homosexuales que hay en la policía y los senadores distinguieran cuáles eran los muchachos que más les gustaba, es decir, de la bandera de los Estados Unidos y la bandera de no sé qué y así hacían disque los desfiles. Y en esas, supuestamente, según las acusaciones que le hicieron al general Palomino, participaba él también en eso. Por eso la periodista Vicky Dávila denunció ese tema, por eso la periodista Vicky Dávila y Claudia Hoyos de Caracol fueron amenazadas y le hicieron seguimientos y por eso también está el procurador Alejandro Ordóñez, dijo hoy que investigaban al general Palomino sobre eso y a la cúpula de la policía, que investigaban también, tanto disciplinaria como penalmente, al general Palomino y a los demás miembros de la policía que estuvieron involucrados en ese tema por el tema de Enrique, enriquecimiento ilícito, porque tiene un incremento injustificado del patrimonio, que es lo que dice la información que aquí en todos los medios se entregaron, pero yo tomé esta información de Cable Noticias. En las pruebas, el despacho del Procurador General de la Nación abrió hoy investigación disciplinaria formal contra el señor general Rodolfo Bautista Palomino López, director general de la Policía Nacional, por diversas irregularidades que están relacionadas en tres aspectos especiales. Primera, posible incremento patrimonial injustificado. Segunda, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas. Tercero, la creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente la Comunidad de la Niño. Este despacho ordenó remitir copias a la Fiscalía General de la Nación de esta decisión junto con la declaración del capitán Ángelo Palacios Montero y un video, el cual no solo sería una de las pruebas de la supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente la Comunidad del Anillo, sino que también involucraría a ciertos miembros del Congreso de la República en complicidad con algunos oficiales de la Policía Nacional. A juicio de la Procuraduría General de la Nación, los hechos informados a la Fiscalía General de la Nación tienen relevancia en el ámbito penal, por cuanto por estas conductas podrían encuadrar en diversos delitos como proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas, de miembros de la Policía Nacional, comportamientos en los que presuntamente habría participado un Senador de la República quien actualmente se desempeña en un alto cargo del Gobierno Nacional. Este modus operandi habría tenido lugar presuntamente con la ayuda y complicidad de oficiales de la Policía Nacional, incluso del señor Director General de la Policía, Rodolfo Bautista Palomino López. Grave, gravísimo, ¿vieron ustedes? O sea, aquí a un policía por cualquier pendejada lo separan del cargo, hasta lo meten preso por cualquier pendejada si son del rango de suboficiales, patrulleros, intendentes, subintendentes. Pero vea usted cómo se maneja esa cosa y lo que va a ver de aquí en adelante más escándalo increíble porque esta es una institución que merece nuestro respeto, una institución gloriosa porque es la que debe estar al lado de los colombianos, pero las instituciones prevalecen por encima de los hombres, por encima de los seres humanos que se equivocan o nos equivocamos. Carbonileña ya no está en Cañaveral, Carbonileña ahora está también en Girón. nos trasladamos a nuestra nueva sede campestre en el poblado de Girón, sede campestre de Carbonileña. Próximamente va a ser la gran inauguración, van a haber comidas rápidas, platos típicos, carne a la llanera, va a haber también música en vivo, con telería, va a haber todo en Carbonileña. Si usted quiere y hacer una reserva desde ya para el día de la inauguración, al 315-434-8821. Repito, 315-434-8821, Carbonileña, estamos aquí para que ustedes estén pendientes de eso. Seguimos en impacto. Los comerciantes de la avenida Quebrada, sé que están bastante fastidiados y tienen razón, pero por favor no se fastidien con este alcalde, que este alcalde es el que menos tiene la culpa. Este alcalde llegó a poner orden en la casa. Lucho Cerrucho fue el que inauguró ese puente sin estar terminado, pero dedicando a los comerciantes de alrededor del intercambiador de la Quebrada Seca, que pasan difíciles situaciones, inclusive los comerciantes a lo largo de la avenida Quebrada Seca, que es una vía que está prácticamente subutilizada, porque las obras no se han terminado, ni la del mesón de los pícaros, ni la del intercambiador de la Quebrada Seca. ¿Qué es lo que dicen los comerciantes? ¿Por qué están a recho en mano? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Hoy, el equipo periodístico del Canal TBC se traslaba hasta la Quebrada Seca con 15, donde ya desde algunos meses fue inaugurado este puente que encontramos a mi espalda. Sin embargo, hoy en nuestra denuncia metropolitana le tenemos una historia que tiene inconforme a los habitantes de este sector. El motivo, el mal estado que tiene esta vida que vemos en las imágenes. Los invito a que veamos el siguiente informe. La problemática que sufren las personas de este sector es preocupante. Por un lado, los conductores de los vehículos que recorren este lugar se encuentran muy inconformes por el mal estado de la vía y su difícil transitar. Y de igual forma, los comerciantes y transeúntes muestran su disgusto con los ingenieros de estas obras, pues según ellos, son los responsables de esta problemática. Realmente no pienso cómo piensa ese ingeniero que diseñó esto. Cómo van a ser esos cuellos de botella en la 14 y en la 17 y sellaron las vías en vez de crear movilidad, crean estabilidad, será porque... Terrible, hermano, que algo tan mal diseñado como esto. Mal diseñado. Y todo ese montonón de plata ¿para qué? ¿Para crear este elefante blanco? No, hermano. Esto es un desastre transitar por aquí ahora. Esto tienen que corregirlo. Esto está mal hecho. Esto está mal hecho. ¿Y es que plazoleta para los vagos? No, hermano. Necesitamos movilidad. Esto es un error lo que esta gente está haciendo. Está muy pésima que si van a empezar una obra que la terminen puntual y que la gente quede conforme. Porque mire esto como está de terrible, mire los carros. No hay ni por dónde pasar. Totalmente mal estado. Un abandono total. No sé qué pasaría con la administración pasada que fue la que contrató esta obra pero estamos llevando el bulto a todo el mundo. La verdad, la verdad, hermano, eso y congestión. Mire, usted mismo se da cuenta de la congestión que hay y de lo perjudicial que es para los carros. La suspensión se jode, esos huecos que hay ahí. ¿Ya cuánto lleva eso ahí? No le han hecho nada. No, el problema que nosotros tenemos con esta vía es que está muy demorado ya y entonces el tierrero, eso afecta la salud de las personas, de los empleados y afecta la salud de todos los vecinos y la mercancía se daña. Y hemos estado hablando con los ingenieros y que sí que la próxima semana, la próxima semana ya va más de un año y no nos pavimentan la calle. Entonces estamos necesitando que nos pavimenten la calle porque cada verdea más larga eso y una tomadera de pelo le solicitamos que por favor nos echen agua al piso porque ese tierrero nos afecta y tampoco. Y entonces una tomadera de pelo y no hace nada. Yo digo que este puente ha sido lo peor que han podido haber hecho en este gobierno que acabó de pasar porque si usted se da cuenta solamente quedó para que los carros no toquen aquí el rombo y si usted viene a hacer una diligencia aquí al centro es imposible, tiene que dejar el carro por allá o hacer la cola o tener la paciencia que todo el mundo tenemos acá para poder pasar acá porque no hay de otra, aquí no hay ninguna otra solución. El equipo periodístico de TBC Noticias pudo evidenciar el trancón que generó un vehículo que se varó en plena vía hecho que refleja que este lugar no está apto para acoger a los innumerables vehículos que recorren a diario esta vía. Este es el mensaje que les envía a las personas a las autoridades competentes a través de los micrófonos de denuncia metropolitana. Complicado, el tema está bien difícil mucho bache obviamente congestión aparte de eso polvo eso genera inseguridad pues ya llevamos cerca de casi tres años con el tema así totalmente desarmada la vía ahorita habilitaron el puente pero pues sería que agilizaran bastante las vías complementarias porque desafortunadamente eso es lo que nos está perjudicando ahorita el flujo vehicular si es uno en moto tiene complicaciones si viene en carro también y a toda hora vemos el mismo la misma complicación aquí en la vía. a mí lo que me afecta es la salud la salud de los empleados que se viven enfermando porque hay mucha tierra el polvero es tremendo entonces eso afecta la salud de los empleados y la mercancía que también eso es un tierra constante todos los días. Bueno, grave la situación y eso por eso yo digo la gente vuelve a votar por Lucho Cerruch y vuelve a votar por los concejales liberales eso sí póngale la firma mire lo mismo la gente de San Martín los de abajo del viaducto de la García Cadena que están llevando del bulto por la tierra de las obras y eso que no ha empezado a llover espere que llueva y verá como se le van a inundar las casas otra vez y el barrizal que van a tener que sacar otro problema grandísimo que tienen en los del viaducto García Cadena no les han construido el puesto de salud les han mamado gallo que el puesto de salud se lo construía antes de que empezaran las obras Lucho Cerrucho les mamó gallo y los concejales liberales también nadie los defendió ni siquiera algunos de los viejos está bien los concejales nuevos los liberales nuevos que no participaron en esa cualidad mayoritaria de la anterior administración pero ¿qué me dicen los concejales que están repitiendo que apoyaron toda esa sinvergoncería de Lucho Cerrucho? se quedan callados todos todos y ustedes seguro que allá en el barrio San Martín van a volver a sacar votos pero por cantidad de los liberales por coñazos como dicen los benecos ¿por qué? porque hay gente estúpida hay gente que tiene los ojos cerrados la venda y son gente vendida no todos pero la mayoría de ellos van a sacar muchos votos liberales en las próximas elecciones pónganle la firma grave la situación saludos para los amigos que a esta hora nos están viendo y que me los encontré esta mañana en la clínica Ardila Lule en el centro de medicina nuclear donde me estaban haciendo una gamografía para mirarme el estado de la columna saludos a el señor Gustavo Fuentes y a Daniel Fuentes en el barrio La Transición en Ginón y en el barrio Río Prado a Máfer Jurado y a su bebé Sheily a la señora Linda López y a Orlando Jurado el papá el patrón de la casa que a esta hora nos está sintonizando saludos motero en Quirón ahora saludamos en Caracolía a don Marco Antonio Ayala y su señora Blanca Elena Rojas que está en la sintonía en Quirón del Rincón a Jaime Chaparro que también nos sintoniza y a Edelcy Torres si estoy dije bien no no perdón en Chapinero al señor Hernando Sánchez y su señora Edelcy Torres en Pidecuesta en el barrio La Cantera a la señora María Belén Pavón y a Yolanda Plata en el barrio La Concordia que nos encontramos allá y que fieles televidentes en todas partes tenemos muchos televidentes a mi por supuesto a Diego Forero es el antipinchazos el hombre despinchador de motos ahí en Arao American Motos Diego Forero y a su papá don Fernando que está en la sintonía también en la carrera 22 donde yo le mando colocar el que el antipinchazo a la moto porque cuando me voy a viajar si me pincho yo no quiero arrastrar la moto o si estoy en la carretera o en la calle tampoco quiero arrastrar sino que se le echa aire o así sin aire por donde está el huequito o donde está rota la llanta el gel tapa por eso es importante que usted no se quede varado en el barrio El Dorado de Barranca Bermeja se presentó una pelea entre una pareja de esposos la violencia la falta de Dios la falta de asistir a las iglesias cristianas en donde o a las iglesias católicas en donde hacen terapias de pareja mire usted no puede esperar a que se le presenten los problemas para buscar soluciones evite los problemas antes capacítese vaya a los grupos de parejas de las iglesias cristianas de la iglesia católica pero vayan capacítense sobre cómo afrontar los problemas cuando lleguen identificar los problemas para cuando lleguen usted ya tenga la solución porque miren Barranca Bermeja en el barrio El Dorado esta pareja de vendedores ambulantes el tipo acostumbraba a emborracharse con ella se emborrachaban los dos después se agarraban a pelear él le pegó un ladrillazo y ella le pegó seis puñaladas ¿qué tal eso? en riña la pareja al parecer venía enfrentándose desde el pasado viernes y en la noche del domingo la discusión se salió de control versiones extraoficiales en el lugar aseguraron que los dos se agredieron físicamente al parecer el hombre golpeó a la mujer con un ladrillo mientras la mujer en medio de la pelea con un cuchillo propinó seis heridas al hombre una de ellas de consideración a la altura del abdomen las dos personas que se dedican a la venta ambulante fueron atendidas en el lugar por bomberos voluntarios y posteriormente fueron trasladados al hospital regional del magdalena medio eso ocurrió en barranca bermeja porque por la falta de dios mire capacítese yadir es un hombre que ya empezó a ir a la iglesia con su esposa a capacitarse sobre los temas de pareja a los grupos de edificación en la iglesia embajadores de cristal hay cierto en la iglesia casarroca también en todas las iglesias cristianas las iglesias católicas también tienen esos grupos de edificación de parejas se lleva a uno mejor con su pareja sea la novia sea la esposa pero se lleva a uno bien o sea la prometida pero se lleva a uno bien asistiendo a un grupo de edificación de eso y de verdad que eso sirve muchísimo porque se identifican los problemas le hacen ver a uno qué problemas se presentan y cuáles son las soluciones para esos problemas y no terminar como terminó esta pareja que los dos terminaron en el hospital y el uno puede terminar en el cementerio el herido porque le metieron seis puñaladas muy graves en carbonileña ya no está en cañavera en carbonileña está en quirón y en carbonileña usted ya puede celebrar las fechas especiales los aniversarios los cumpleaños los eventos sociales los empresariales por eso si usted tiene cualquier fiesta de estas llame al 315-434-8821 repito 315-434-8821 para que en carbonileña usted se pare la mesa se pare la comida y logre descuentos especiales y le tengan bien adornadita la mesa con cumpleaños con bombitas bueno de todo bien hermoso y carbonileña ya no está en cañaveral carbonileña está en girón porque en girón se consiguió se consiguió una sede campestre grande un lote grande en donde carbonileña va a quedar como un todo un campestre delicioso bajo los árboles disfrutando rico en el poblado nada menos allí va a estar carbonileña a ver seguridad para que usted pueda comer hacer las comidas rápidas los perros las hamburguesas los choripapas salchipapa todo los platos típicos como la carne oreada el sancocho de bagre el sancocho de gallina también que otro la carne de la llanera los cocteles y hay música en vivo carbonileña va a ser este es un super lote que va a estar rico en Girón para que la gente de Girón y Lebrija pueda disfrutar y la gente que viene a Bucaramanga y baja del aeropuerto o antes de irse que se eche una buena comidita en carbonileña el fracking es un método por el que se extrae petróleo fracturando la roca con agua a altísimas presiones para que se exprima la tierra se comprima la tierra se exprima bien y se le puede sacar petróleo ¿por qué? digo esto porque es que muchas personas me preguntan José pero ¿por qué sube el precio del dólar hermano? ¿por qué el dólar está tan caro que ya no puedo comprar una moto nueva? ¿por qué ya no puedo ya Colombia está vendiendo tan barato perdón el petróleo y todo el mundo el petróleo está tan barato porque el primer consumidor mundial de petróleo es los Estados Unidos y los Estados Unidos le compraban petróleo a los países árabes y a Venezuela o le compra todavía pero ya lo que le compra es muy poquito entonces ¿qué pasa? como ya Estados Unidos está comprando tan poquito la ley de oferta y la demanda ¿qué pasa? entonces Estados Unidos ya necesita comprar menos o sea gasta menos dólares entonces la divisa se dispara porque se revalúa el dólar y por eso nosotros estamos sufriendo porque se cayeron los precios internacionales del petróleo al haber mucho petróleo en el mercado que ya no se le puede vender a Estados Unidos porque Estados Unidos lo está produciendo o a la técnica de fracking o rompimiento de roca o exprimiendo la roca y sacándole a altas profundidades el agua en el petróleo y el problema es que contaminan también el agua pero por eso cae el petróleo esta es la explicación más lógica me dice si ya póngale cuidado no se deje de interrumpir nada para que usted aprenda a dar una explicación cuando se la pidan por qué cae el precio del petróleo y sube el precio del dólar adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo Arabia Saudita Irak Irán ninguno de los anteriores con 13 millones de barriles al día el mayor productor es Estados Unidos la coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más y todo esto tiene un responsable el fracking ¿qué es el fracking? es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban rápido repaso geológico todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo otras no las que no eran un problema para la industria petrolera pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave la presión el petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de millones de toneladas de tierra cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería o sea que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados si no hay conexión con la tubería la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado pues bien resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas eso es el fracking que formalmente se llama fracturamiento hidráulico lo de fracturamiento ya se entiende y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas agua y arena pero la historia no termina ahí para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos dos kilómetros para abajo y otros tres kilómetros de lado eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza la solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro pero ese coctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico para ser claros no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente es que el fracking es peor básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos la contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable o sea esa agüita se perdió y para siempre entonces ¿qué se hace con el agua sucia? lo usual es que la entierren muy profundo el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra pero hay un problema o más bien varios resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia el fracking llega a mezclarse con ellas tenemos un desastre ecológico tremendo por supuesto la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto por ejemplo los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados la pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos y acá la geología es diferente y poco estudiada mientras que en Estados Unidos las reservas de agua subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking problema número uno las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua problema número dos el casing o sea la capa de protección para la tubería solo llega hasta cierta profundidad es decir que el agua contaminada se puede filtrar por debajo y problema número tres el casing es una solución temporal no se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia y entre paréntesis también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables ahora bien dicho todo eso es importante saber que hay más de un millón de pozos de fracking en el mundo y ese dato es muy disiente nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar por lo menos a corto plazo y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía es que son un millón de pozos aumentando las reservas mundiales y la cifra va creciendo lo que nos trae de vuelta a Colombia Colombia que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo Colombia cuya economía depende en buena parte de esta industria pero también Colombia la que solo ha explorado nueve zonas en lo que va de este año porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones para bien o para mal esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones es claramente un problema de costo-beneficio ¿vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? o dicho al revés ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? la respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos pero conviene aclarar una última cosa como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está a la caída se está hablando de incentivos tributarios para el fracking o sea el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional entonces de nuevo ¿vale la pena? llame a Móviles Búcaros al PBX 645-2222 o 634-7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas transportes Búcaros taxis y telecarga Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir en el transporte ilegal sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico mecánicas antes de iniciar el recorrido en el terminal despachamos vehículos que cumple con los requisitos exigidos por el código nacional de tránsito terrestre sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander seguimos el impacto defensor de la familia de transporte no se les olvide que en style 923 usted puede llamar allá están los diseñadores Sergio y Edward bajo la dirección de Javier El Chiqui Ferrer y le pueden hacer un diseño como este que me hicieron a mí o para su empresa le pueden hacer los diseños los murales le pueden hacer el diseño para el almacén una cosa bonita para la viviera el almacén para todo ¿por qué no lo manda a hacer? style 923 o también para que personalice la moto por ejemplo una moto racing como esta usted la personaliza póngamela esta mejor esta más cerquita la otra cámara usted la personaliza le pone las calcomanías los rines de color la placa en fin todo por eso style 923 avenida La Rosita carrera 25 también saludo para el vecino del Chiqui Ferrer mi amigo el negro Cosio y su señora y su novia que están en sintonía en ese instante donde Cosio la mejor paella la más rica deliciosa una paella eso es mucha la vaina esa pero muy rico en el municipio de Los Santos por sequía dicen que los niños están padeciendo desnutrición porque los campesinos no pueden cultivar los cultivos lo que siembran se seca y entonces como no hay plata porque se secan porque el Richard Aguilar se gastó la plata de los campesinos de construir acueductos de distrito de riego se la gastó en el Santísimo que ojalá lo metan a la cárcel por eso pues los campesinos no tienen que vender porque no tienen no cultivaron nada no cosecharon nada o si cultivaron no lograron ninguna cosecha porque se secó por falta de agua entonces como no hay tienen que comprar por ahí lo que dé nada más de los niños desnutridos tienen que ir a la escuela grandes jornadas a pie los campesinos hay problemas de desnutrición en Los Santos debido al fenómeno del niño habitantes del municipio de Los Santos no ha podido cultivar lo que ha provocado posibles casos de desnutrición sin embargo el gobierno municipal afirma que no existe por ahora ningún caso confirmado es posible pero hasta que no se confirme porque a mí me se va a llevar el personal de odios los visionistas médicos funcionarios de la Secretaría de Salud entonces se va a hacer una cita para determinar si realmente o no están grabando en un sitio según estudios según estudios del observatorio residentes en zona rural presentan mayor desnutrición bueno grave grave la situación por la sequía de la desnutrición nosotros vamos a ir con los clubes de motos a entregar kits escolares también a los campesinos los niños campesinos que están pasando por difícil situación saludos a esta hora para Olivardo Estupiñán saludos para todos los buenos sindicalistas que propenden no solamente por la cuestión de ellos DMDM como pirañas como lagartos sino propendiendo por la empresa en el acueducto mañana nos invitaron a un desayuno y a una rueda de prensa yo voy a ir a la hotel Guani a ver qué es lo que quieren decir porque según lo que dice el alcalde y según lo que han dicho los diferentes medios de comunicación muchos sindicalistas no quieren bajarse los sueldos y no quieren que el alcalde intervenga al acueducto porque si intervienen le bajan los sueldos a obreros que están ganando 4 millones de pesos obreros que no tienen ningún título de preparación pero el problema no son los 4 millones sino es que a los hijos tienen que darle no sé qué cosas que tienen que la prima de estudio que tienen que darle la prima de clima que tienen mejor dicho ganan más las arandelas que tienen que realmente el sueldo que ganan eso es un desangre tremendo entonces qué pasa lo que dijo el ingeniero Rodolfo Hernández el gerente se gana el sueldo que no se gana ni siquiera el presidente de la república que se gana 25 millones de pesos el gerente se gana 35 y algunos directivos del sindicato se ganan unas sumas unos sueldos estrafalarios grandísimos entonces han criticado le han dado duro al alcalde y mañana nos convocaron a los periodistas para que fuéramos no falta el periodista que quiera ser idiota útil de esos señores del sindicato que no todos no todos hay uno o dos no más pero el resto la mayoría del sindicato o el sindicato del acueducto de Ucaramanga son gente responsable con la empresa y gente que no están peleando sino que quieren salvar la empresa porque así como están las cosas la empresa acueducto de Ucaramanga que es una empresa de más de un billón de pesos o sea un millón de millones para ser más exacto de pesos debe producir según el alcalde una empresa de esas 30 mil millones de pesos de utilidades pero las utilidades no se ven porque se las están gastando entre una rosquita ahí entre directivos con cargos altísimos Néstor Castro Neira un tipo que es periodista que tiene unas especializaciones se gana un sueldo de casi 20 millones de pesos increíble ¿por qué? porque mucha gente que viene de la politiquería ¡pam! se metían al acueducto a arañar y los sindicalistas algunos para no dejarse también arañaban ¿qué fue lo que dijo el alcalde Rodolfo? en el audio que nos envía el periodista Eliezer Galvis que es viral en las redes sociales para que ustedes lo escuchen y después nos dejen convencer con esas cosas que van a decir algunos de los acueductos echándole el agua sucia al alcalde no las cosas son como son por eso esto lo preparó el ingeniero Eliezer Galvis el periodista Eliezer Galvis sobre el ingeniero Rodolfo el alcalde de Bucarabanga la joya de la corona así vista por muchos políticos que lograron colocar allí sus fichas hoy es una bomba a punto de estallar ha dicho el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández entre 500 trabajadores del acueducto y directivos al año adivine cuánto gastan 33 mil 500 millones la nómina de 500 33 mil 500 millones eso si sigue así el acueducto volará en átomos es una empresa que no produce utilidades y que tiene deudas por más de 300 mil millones dineros que también habrá que pagar se debe todo el acueducto debe como 300 mil millones y ahorita no se ha reflejado en el balance porque estamos en un plazo que es de gracia en los créditos y no han empezado las amortizaciones de capital en la búsqueda de soluciones a las dificultades económicas de la empresa la administración anterior le solicitó a la comisión de regulación un aumento en las tarifas del 20 al 30% que nos puede caer de sorpresa en los próximos meses tienen el acueducto en la administración anterior tienen trámite en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico una solicitud de subir el agua si no estoy mal entre el 20 y el 30% para poder pagar seguir pagando esa nómina el embalse está bien hecho pero lo que tenemos hoy es como una olla lista para hacer el mute y a la que no tenemos que echar el embalse lo que escucho lo que escucho es que le falta muy poquito y quedó bien hecho pero ese el embalse no garantiza agua para Bucaramanga hagan ustedes un simil ustedes van a hacer un sancocho en la casa o un mute compran una olla allí en el viboral bien grande pero no tienen plata para ir al mercado y pechalea compranlo del mute así le pasa el acueducto la presa es un depósito de agua y la tubería de aducción y la planta de tratamientos y las redes de distribución y los tanques de almacenamiento y las válvulas de quiebre de presión en donde están eso vale igual que la presa esto es grave y eso lo tenían eso lo tenían eso lo tenían un poco silencioso para que me estallaren las manos a mi pues me va a estallar seguramente pero yo estoy admitiendo la ciudadanía si nosotros no somos capaces de racionalizar los gastos del acueducto yo no sé que va a pasar con el agua todavía no sé reitero dijo Rodolfo Fernández nos toca bajarnos de la nube y lograr que los empleados de alto rango se bajen el sueldo incluido el gerente que gana más que el presidente yo no puedo destituirlo emocionalmente sino a través de un proceso laboral y él me imagino que tendrá a su abogado yo creo que más que pensar ahorita en la destitución de él es ponernos a trabajar y bajarle el sueldo de 31 millones a 12 como gana el alcalde el acueducto es una bomba y si no hay compromiso principalmente de quienes más ganan allí va a estallar muy pronto y seguro en mis manos es un tema para recordar todos los días no lo podemos olvidar mañana es una gran empresa convertida en una vaca de ordeño y muy mal administrada esperamos ponerle remedio en estos cuatro años dijo Rodolfo Hernández ¿qué está pasando? Eliezer Galvis ¿qué está pasando? muy bien Eliezer así es excelente informe entonces usted ya lo escucharon amables televidentes ese audio a muchos les ha llegado el whatsapp síganlo repitiendo porque eso es muy cierto o sea si nos van a subir la tarifa del agua es por culpa de también de algunos sindicalistas amangualados con la administración que hicieron que se desangrara el acueducto está bien son luchas sindicales son conquistas de los trabajadores algunas cosas pero no así desangrando el acueducto increíble hoy el acueducto es como que dijo el alcalde una bomba de tiempo que va a estallar y va a estallar muy mal pero para que usted mire anoche se robaron dos motos entonces evite que le roben la moto instale este aparatico se lo están financiando si quiere llame ya a Magic Track para que usted en tiempo real siga la moto por donde la llevan en caso de que se la roben usted la pueda apagar desde su celular le financian la moto le financian perdón el aparatico para que lo localice se lo colocan en una parte secreta que usted diga de la moto 320-832-0584 si quiere llame ya porque se lo financian si no tiene toda la plata para pagarlo o sea usted lo puede pagar mensual no sé con la factura del celular como sea no sé alguna cosa se inventan pero 320-832-0584 en Barranca Bermeja otro grobo quedó grabado en cámaras de seguridad nos visitan un establecimiento comercial de Barranca Bermeja y se llevan equipo de comunicación el día sábado en horas de la tarde tres y media de la tarde me hurtaron un celular fue víctima de robo por dos mujeres y que venían acompañada con dos hombres también que al suponer ellos son cómplices llegaron a preguntar por un calzado para hombre referencia de hombre el cual mi esposo fue a traerlo mientras tanto los otros dos caballeros me distrajeron preguntándome por precios por numeración y había un celular en el cajón del escritorio el punto de pago en la tabla donde se coloca el teclado el computador y la sacaron y se lo llevaron la propietaria de la almacén asegura que hace la denuncia no tanto por el valor del equipo hurtado sino para que se identifique a quienes cometen este tipo de robos si yo coloco la denuncia no tanto digamos por el celular por la pérdida de los datos esto si es importante pero es para que los demás comerciantes del sector y de toda Barranca Bermeja conozcan estos delincuentes que acechan a Barranca Bermeja y que de pronto ni son de acá que vienen de otras ciudades pero vienen con ese objetivo de hacer el daño a la gente y de robar a los comerciantes que trabajamos honestamente en Barranca Bermeja las cámaras de video del establecimiento registraron el hecho donde claramente se ve quienes cometen este ilícito duro con esas ratas y ojalá vayan en moto para quemarle la moto miren Pinchote también hay dificultades la gente tiene sed la represa que tiene agua ya se le está acabando hay dificultades y se pueden presentar emergencias eso dijo el alcalde esta es la represa de Pinchote y solo tiene agua para abastecer a sus habitantes por 20 días según el alcalde de la localidad hace un mes y medio no llueve en la zona que está muy baja de nivel estamos corriendo el riesgo de quedarnos sin agua en unos 20 días estaríamos sin agua en el municipio de Pinchote ya declaramos alerta roja porque es difícil también ya vienen problemas de salud que eso pues lógicamente es debido a a la falta del agua y la calidad del agua que tenemos en este momento en el municipio de Pinchote el nivel de la represa ha bajado 3 metros en los últimos días las autoridades estudian la posibilidad de suspender algunas actividades en especial las escolares estaremos viendo la posibilidad de que nos toca cerrar los colegios también porque no vamos a tener agua ni siquiera para los estudiantes en los colegios del municipio al departamento de Santander a las fuerzas vivas para que de pronto nos colaboren con un carrotanque adicional para poder transportar agua a las diferentes veredas y lógicamente pedirle a mi Dios que nos ayude con la lluvia que es la solución más inmediata que podría haber en este momento Pinchote cuenta con un poco más de 5 mil habitantes en su cabecera municipal y por el momento recibe abastecimiento de agua desde el municipio de San Gil a través de Carrotanques en Transportes Búcaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a Móviles Búcaros al PBX 645-2222 o 634-7777 Transportes Búcaros en la carrera 27 número 4049 en el transporte ilegal el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad en el terminal brindamos vigilancia privada CAI cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil Fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al poro mayor y al de tal en papelerías granero oriental y papelerías el tuiz donde podrás encontrar más de 3000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga 4PLAS chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4PLAS seguimos el impacto defensor de la familia del transporte que tal no me acaban de llamar unos televidentes y me dicen que hay aseadoras en el acueducto aseadoras que se ganan nada más y nada menos que 3 millones de pesos a los muchachos que hacen prácticas en el acueducto no les pagan las prácticas increíble pero una aseadora se gana 3 millones de pesos un obrero que corta y quita el agua o pone el agua se gana 5 o 4 millones de pesos imagínese usted están desangrando el acueducto porque es muy fácil yo nombro a mi tío o a mi tía a mi tía no sé qué más que son los miembros o familiares de un miembro de junta directiva y le digo bueno usted se va a ganar tanto usted se va a ganar tanto pero elíjame a mí como presidente como gerente del acueducto y incrementen el sueldo es muy facilito y a los sindicalistas también nos han arreglado feo ay Dios localizador antirrobo de motos que le permite a usted seguir la moto en tiempo real además le permite que usted pueda pagar la moto mire son muchas las motos que están robando las ratas todos los días se están robando 10 motos en Bucaramanga que la próxima no vaya a ser la suya y que usted no diga ay cuando no le dije a José cuando no le hice caso a José por eso llame al 320-832-0584 repito 320-832-0584 en este momento y pregunte cómo le pueden financiar el aparato y cuánto vale en Bucaramanga la universidad Antonio Nariño que es una universidad prácticamente de garaje yo no sé por qué la gente se inscribe en allá los muchachos hoy están sufriendo las duras y las maduras porque la calidad académica es mala además los muchachos no tienen dónde hacer las prácticas les quedan debiendo el semestre pero mejor dicho una cantidad de problemas esperemos que digan los mismos estudiantes con pancartas y pitos los estudiantes de la facultad de odontología de la universidad Antonio Nariño protestan porque están cansados del hacinamiento en las aulas falta de recursos en compra de equipos biomédicos e inversión en los laboratorios de práctica no están aptas las unidades no están aptas las clínicas las prácticas el lugar de práctica tenemos que con las uñas poder lidiar poder convencer a un paciente para el rector de la universidad Antonio Nariño los señalamientos de los estudiantes carecen de veracidad Bogotá ha subsanado los inconvenientes que se han venido presentando todo no se puede subsanar lógicamente de una sola vez hay que avanzar progresivamente y así lo ha hecho la universidad los estudiantes exigen una respuesta por parte de la sede principal de la universidad Antonio Nariño en Bogotá por el mal manejo de los recursos administrativos en Bucaramanga necesitamos cambios inminentes tanto en los planteles en los recursos todo estamos trabajando prácticamente con lo que podamos pero ante esta denuncia ¿qué responde el rector del alma mater? bueno es que yo no he recibido ninguna solicitud de ellos a mí no me han hecho ninguna solicitud no me han hecho ningún planteamiento cuando me lo hagan pues entonces miraremos a ver de qué manera podemos resolverlos los estudiantes hacen un llamado especial al ministerio de educación para que mediante una visita a la institución universitaria haga una revisión exhaustiva a la finanza de la sede de la universidad Antonio Nariño sede Bucaramanga ojalá y de verdad le revisen porque lo que denuncian los estudiantes es grave saludos a esta hora para Néstor Marín que nos está sintonizando Néstor muchas gracias por el mechón saludos también para el periodista Pastor Bésgar Ramírez de Radio Melodía y de Eliezer Galvis para mi amigo el hombre que repara televisores y es ciego que tiene pase para conducir moto y es ciego y maneja para mi amigo Henry Herrera y su esposa el periodista Henry Herrera también para Javier El Chiqui Ferrer para Juan Moncada en Cali el presidente de Night Raiders de Cali para Toño Radical y su esposa y su hijita de la ciudad de Cali Radical Custom Enrique Esteban el hombre de Magic Track para Silvia Garnica de Club The Way Gogi Jorge Ortiz y su esposa y sus hijitos que hasta ahora nos están sintonizando el general William Luis Garzón comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga que también está en la sintonía En Bucaramanga también la tarifa de Metrolínea no va a bajar eso es lo que acordaron los alcaldes y la directora del área Doña Consuelito pero el alcalde dice para que no haya piratería para que la gente se suba a Metrolínea deben ponerle una tarifa más barata no 2.200 la tarifa debe quedar en 2.000 pesos esa fue la orden que le dio la alcalde a la gerente de Metrolínea y que la debe cumplir Hemos tomado la decisión de no establecer en coordinación con todos acciones judiciales y legales una vez hecha la revisión financiera y el impacto que nos está generando la tarifa con miras a que el área metropolitana estudie una vez con este cubrimiento jurídico por parte de los alcaldes locales para nuevamente tomar esta decisión de la tarifa se sugiere una tarifa como ya la había planteado Metrolínea de 2.000 pesos y seguimos insistiendo en que la tarifa de usuario debe ser competitiva y debe ajustarse a la capacidad de pago de los usuarios En el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje En el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Empezamos poniéndole color a este año con la casa de Mickey Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga Acérquese para tener el gusto de atenderlo Porplaz Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 Porplaz Seguimos en impacto Vea Carbonileña va a tener nueva serie campestre en Quirón Allá va a conseguir esto los platos típicos de Carbonileña Qué delicia El zancocho de gallina es gallina semicriolla es una vaina grandísima la paila esa la taza son como cuatro platos de sopa hace esa taza que está ahí Además le echan casi que media gallina lleva pernil bueno lleva de todo Carbonileña la carta de platos típicos sábado y domingo ya saben ustedes que ustedes pueden disfrutar en Carbonileña es una que dice impuestos o algo así Lo cierto es que el alcalde de Bucaramanga y la secretaria de de Hacienda y la tesorera del municipio están bastante felices la doctora Olga Chacón porque lograron que el recaudo de impuestos en Bucaramanga se diera oportunamente la gente está pagando impuesto ayer lo pagaron con que en el plazo límite con el 10% de descuento del impuesto predial y vea usted que lograron que la gente pagara la gente está pagando a conciencia porque se ve que la plata la están invirtiendo bien no tenemos esa entonces veamos como en la asamblea de Santander se debatió sobre el contrato plan cuáles son las obras que contempla el contrato plan que es muchísima plata y que prácticamente todo lo dejó el gobernador recursos de inversión privada garantizarán que el contrato plan de Santander se ejecute sin problemas según su gerente el precio del petróleo no afectará el desarrollo de sus obras en la región santandereana en este momento tenemos 47% de los recursos comprometidos del contrato plan Santander esto significa que la plata se ha girado ya las diferentes entidades para la ejecución correspondiente de las obras 33 proyectos conforman el contrato plan en Santander el 60% de ellos ya está en ejecución en infraestructura tenemos intervención en vías primarias en vías secundarias en vías terciarias en el tema vías primarias ya estamos con la ejecución de la vía Bucaramanga Arranca Yondó en este momento está en etapa de perconstrucción en vías secundarias se están invirtiendo la ejecución de estas obras de esos 5 tramos grandes que estamos ejecutando van 31% de avance diputados de la asamblea de Santander expresaron que es necesario obtener más recursos para el contrato plan bueno eso es lo del contrato plan que Dios quiera que esas obras no se queden a medio hacer porque lo que Richard sí hizo es que el cerro del santísimo es lo que va a traer más turistas a Santander no gobernador no sea mentiroso no piense estupideces bueno ya las pensó el tipo como las vacas pero bueno lo que trae turistas a Santander es tener buenas vías para los pueblos buenas vías para los campesinos que saquen los productos al pueblo y los turistas vayan y los compren buenas escuelas buenos colegios buenos puestos de salud buenos acueductos eso sí con obras y que el contrato plan no vaya a dejar ninguna obra inconclusa gracias a ustedes gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy señoras y señores una bendición que ustedes estén con nosotros dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira del